Bienvenidos a Ahora, gracias por acompañarnos una semana más aquí en www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor y el tema que abordaremos esta semana es Managua y su identidad urbana. Para eso está con nosotros la arquitecta Madeline Pérez y junto a ella intentaremos comprender mejor cómo funciona Managua en cuanto a su estética, en cuanto a su identidad, cómo la están construyendo sus gobernantes pero también sus habitantes. Managua tiene 168 años de ser elevada a ciudad y también 162 años de haber sido convertida o de haber sido asignada como la capital de Nicaragua. Gracias por acompañarnos Madeline por aceptar la invitación. Y bueno, el tema surge precisamente porque hemos visto cómo Managua en los últimos años ha tenido también, además de lo que ya existe como ciudad en todos estos años, en todas estas décadas, el gobierno actual ha intentado insertar ciertos elementos que llaman mucho la atención como los árboles de la vida o todos los proyectos que desarrolla en las cercanías del lago Solotlán y eso genera muchas preguntas en la población. Pero antes de entrar con ese tema en particular, para empezar me gustaría que hicieras una valoración de lo que es Managua como ciudad y como capital. Bueno, primero que nada gracias por la invitación, me parece sumamente interesante el hecho de retomar este tema y sobre todo por parte de nosotros los jóvenes que nos cuesta mucho identificarnos con la ciudad que tenemos. Creo que Managua, estéticamente hablando, bueno, es fácil para nosotros notar que los extranjeros mismos no les gusta aparcar aquí, no les gusta quedarse porque no encuentran el sentido de esta ciudad, no encuentran un centro histórico amigable, de repente encontramos que está cerrado por alguna razón, digamos, evento cultural, político, gubernamental, de repente entonces se pierde el espacio de identidad en donde ir, sino que se va a otros lugares como los bares o los restaurantes que quedan más al sur que es la llamada zona rosa. Entonces creo que realmente hasta el momento se ha venido transformando la ciudad en una especie de lugar con varios centros, dependiendo de las personas que van a encontrarse o dependiendo de las afinidades, entonces se van a diferentes lugares de la ciudad. En este caso, pues podríamos decir que el centro histórico ha permanecido, o más bien el gobierno ha tratado de involucrarlo a las masas, hay tratado de involucrarlo a la población en general como un espacio familiar y eso le da un plus a la ciudad que ha sido relegada por mucho tiempo como solo a ese espacio político o gubernamental. Entonces Managua como capital ha sido plagada de diferentes catástrofes naturales, catástrofes políticas y también podemos decir que se ha creado una brecha generacional muy importante en su historia. Realmente los abuelos o nuestros padres cuando nos cuentan la historia de Managua la encontramos distinta a lo que vemos hoy como jóvenes. A veces no nos explicamos cómo es posible que haya existido una Managua con grandes edificios diferentes, con unas calles bonitas, con una figura urbana muy rectilínea y resulta que ahora encontramos pues todo menos una ciudad amigable para el peatón o el ciclista y antes sí lo existía. Entonces es difícil imaginárselo, pero una de las cosas más importantes que deberíamos de hacer es involucrarnos con esa antigua Managua, aprendiendo de ella y creo que es positivo lo que se está haciendo dentro de los proyectos gubernamentales en ese sentido. Por ejemplo, la maqueta que vemos en el Paseo Solotlán a mí me sorprende mucho porque es algo que no se había hecho y que ahora se ha aplicado al conocimiento de la arquitectura que no existía antes. Creo en ese sentido que la estética de Managua ha ido cambiando muchísimo pero desordenado y es a donde quizás deberíamos nosotros como habitantes entender que Managua necesita ser caminada, ser vivida para poder darle a nosotros esa parte nuestra, esa parte cultural que necesitamos. Para evitar comparaciones con otros países, con ciudades que tienen otras realidades y otras circunstancias y otros contextos históricos, la comparación más sencilla tal vez sería preguntarnos por qué precisamente mencionabas el caso de los turistas nacionales y extranjeros se sienten más a gusto en un león o en una granada que tienen una identidad muy marcada, lógicamente el estilo colonial, la historia, eso no pasa con Managua y como decías hay muchísimas, muchos factores entre ellos, verdad, las catástrofes que decías, pero luego de eso, ese desorden del que hablabas, ¿por qué hasta ahora no ha tenido, digamos, alguien que decida llevar las riendas y decir la ciudad podría venirse transformando de esta forma, un plan, digamos, que viniese ejecutándose a lo largo del tiempo? Sí, hay muchos, ha existido muchos planes, hay un plan maestro que yo conozco, creo que del año 2002, en donde se proponía un paseo de una especie de transmilenio como existe en Bogotá, sobre toda la carretera norte, y luego, bueno, el cambio de gobierno y entonces hay una ruptura de esos planes. Difícilmente vamos a poder lograr una transformación urbana con una lógica si nosotros mismos no logramos entender para qué se hacen los proyectos. Una crítica, que espero que sea constructiva, que yo podría darle a los planes que se están realizando es que los desconocemos los habitantes, no sabemos hacia dónde va y no entendemos entonces para qué se hacen las cosas. De repente, cuando nosotros vimos que se estaban quitando a las personas del malecón y que por qué las estaban quitando, si son parte de esta identidad que nosotros hemos tratado de mantener y vimos un puerto Salvador Allende, entonces dijimos, ah, entonces sí entendemos por qué. Pero entonces si no se involucra a las personas, a los habitantes como parte de estos planes, los planes quedan en nada. Entonces, cuando, si vos vas a León o vas a Granada, pues esos planes han sido históricos. No es un plan que se ha hecho desde ayer, sino que esa conservación de la arquitectura y de la misma forma o expresiones cotidianas de un mercado, de la comida, de los museos y de los lugares a donde ir, es porque ya lo tienen arraigado y ya las personas viven eso. Es decir, si vos me preguntas a mí, ¿a dónde te puedo llevar en León? Yo lo sé porque lo vivo, porque lo hago. Aquí en Managua no. Difícilmente conocemos un palacio de la cultura en donde hay un museo muy importante, no solamente de las expresiones indígenas o prehispánicas, sino también de lo que actualmente se hace. En el Centro Cultural Managua hay teatro y nosotros pocas veces vamos a ello por la poca difusión que se le da o porque hay un desinterés. Realmente la indiferencia es una de las cosas que nos ha hecho mucho más mal en esta ciudad. Cuando nos dejamos invadir por aspectos negativos y no somos capaces de proponer y de hacer que las cosas cambien nosotros mismos. Yo te preguntaría cuántas veces has ido al Centro Histórico últimamente a recorrer la Catedral, el Palacio, a entender que ese fue el primer lugar donde se establecieron nuestros antepasados y que por qué fue ahí. O sea, de dónde aparece que ese fue el primer lugar, las gestas heroicas que se dieron ahí y luego, bueno, cómo se ha venido transformando la ciudad y ese lugar sigue conservando su identidad. Entonces es importante que nosotros como habitantes podamos entender el origen de las cosas para poder transformarlas. ¿Es Managua una ciudad armoniosa visualmente? Actualmente vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco de eso, de cómo Managua es percibida visualmente por sus habitantes y por los turistas. Ya regresamos aquí en Ahora.